estás viendo el canal del señor mayas y hoy te voy a presentar mi regalo de reyes muchas gracias reyes magos por haber visitado mi casa se los agradezco muchísimo y les voy a compartir este dinosaurio hecho en méxico que se llama barionix este sorprendente barionix es un juguete un dinosaurio hecho aquí en méxico con excelente calidad es un dinosaurio que vivió en el periodo cretácico en europa y áfrica tenía una enorme garra con la cual podía pescar tiene materiales flexibles y resistentes un excelente juguete para chicos y grandes te preguntarás cuánto medirá y demás este dinosaurio ha sido pintado a mano con excelente detallado en la composición de la estructura del dinosaurio dimensiones 23 por 92 centímetros aproximadamente bueno pues para que se pueda disfrutar de cuatro años en adelante quiero que observen cómo vienen sus ojos lo vamos a disfrutar en un ambiente natural colores podemos apreciar el color vino guinda un poco de rojo blanco gris negro que le da un realismo mágico pero nada más la multitud de dientes detallado reptiliano al menos otra cosa ve nada más vamos a apreciar sus escamas todo el lomo la cola se movió solito yo no fui no tiene articulación más eso no importa porque puedes jugar excelente ve las dimensiones todo el detallado aquí hasta se ven las costillas plasmadas yo bole todo lo que tenemos en el canal lo verá solamente aquí que les parece esta maravilla de dinosaurio que pues ni matel llega a sacar ha sacado buenas figuras pero bueno con la cámara del señor mayers estamos haciendo algo especial aquí vemos la parte como si fueran sus manos y brazos su piel esperemos que te haya gustado este vídeo sígueme en todos mis vídeos suscríbete que los juguetes tienen vida en este canal hasta la próxima